Buenos días, buenas tardes o buenas noches, te pediendo en la franja horaria que me estáis viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Y si estoy con el mismo jumper o jersey que el anterior vídeo Pero es entre semana y empezamos un poporre, 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 poporre Hemos pegado un salto de vídeo a vídeo La última vez que os he grabado, os he grabado ni más ni menos que hace un mes Bueno, un mes y un día No, un mes y dos días, porque ha sido el 18 de enero y estamos a 20 de febrero Evidentemente como habéis comprobado, no hay interneses todavía en la casa Esto sigue así, pero bueno, vamos a cambiar de tema Os voy a informar un poquito, porque claro, os dejé con todo el tema del armario Y realmente estas cosas igual, mirad que bonita Y ahí mi escritorio y todo Bueno, y una luz que tenemos que poner en la calle Bueno, que os voy a ir informando un poquito de todo Esperad que enciendo la luz Y no sé Os voy a enseñar cómo ha avanzado la situación Pues ya tenemos puesta el interior de los armarios Pero faltan las puertas Porque yo tenía la duda de si ponerlas o no ponerlas Pero se nos ha pasado el plazo Y quiero poner puertas en el armario Pero ¿qué pasa? Que lo vamos dejando, lo estábamos dejando para ver si las poníamos o no las poníamos Y al final hemos decidido que si encima vamos a tener otro gato Son demasiados pelos, demasiada tal Y entonces vamos a poner puertas en el armario ¿Qué pasa? Que las puertas son, estas son, estas de correderas Son muy complicadas Porque nos hemos visto el manual de instrucciones Y es como demasiado complicado para nosotros Porque hay que hacer agujeros, porque no sé qué, porque no sé cuánto Y para ser Ikea es muy complicado Y hemos decidido pues hablar con los de Ikea Y que ellos mismos nos pongan las puertas y ya está Pues hay que pagar y se paga y ya está Y esos son los avances por parte del armario Por parte del armario esos son los avances Pero os voy a enseñar otra cosita más Evidentemente de aquí desaparecieron todas las maletas de ropa Y esto es las puertas Eso es un armario de baño Que tenemos que ir a descambiar Porque le faltan piezas Teníamos espejo y armario de baño Pero le faltan piezas Este es el modelo que íbamos a poner Y este es mi escritorio Ya veis que estoy aquí con el tema del inglés Que esto estoy haciendo unos ejercicios para ir practicando más Aquí tengo todo el tema de tarot y tal y cual Lo de belleza Mi ordenador Y tengo ahí el trípode Porque grabé un vídeo No me ha gustado mucho como ha quedado Le repetiré Pero es de Jueves Mágico Que ya lo veréis Y aquí la aspiradora ¿Qué pasa? Que esta aspiradora pesa un tuétano y medio Entonces el día que la dejamos abajo Empezamos Pesa mucho Y lavamos Pues si se queda arriba Arriba y si se queda abajo Porque es que pesa tanto Que la tendremos que cambiar No dentro de mucho Y este es el último rincón Que me falta de colocar Pero es ya lo definitivo Que me queda De lo de la mudanza Y aquí una sinvergüenzona Una sinvergüenza Gaby Gaby Tú Saluda, ¿no? Di lo guapa que eres Y lo hermoso Y lo brillante que eres Y... Y estos son Los avances Ya os he puesto Un poquito Al día De la casa Y nada Con el tema Del canal Pues Estoy como vosotros Lo que escucháis de fondo Es mi lavadora Secadora Hay dándolo todo Porque Hay que lavar la ropa Chicos Hay que lavar la ropa Y nada Y el tema De... De todo lo demás Bueno Pues sí Que prácticamente Hemos podido hacer Algunos papeles Nos recogen la basura Porque hemos estado 20 días Sin que nos recogiera Nadie la basura Y era una desesperación De los divinos De los divinos Pero ya Nos recogen hasta la basura Es que cada Cada pequeño paso Es un triunfo Es un triunfo Y ya sabéis Que muchos de estos vlogs Yo los hago Para acordarme En qué momento En qué situación estaba Porque a veces Me veo los vlogs Antiguos Los más antiguos Y nada Esto es todo Esto es todo Esto es todo Amigos Nada Espero Muy pronto El poderos Subir todos los vlogs Y poneros al día Seguramente Que cuando empiece A tener internet Voy a intentar Tenerlos todos editados Porque lo único Que me viene bien Porque yo pensé Que como tengo Inlimitados Los datos Del móvil Pensé que podía Subir a internet Pero La subida No es muy buena Con los datos Del móvil Entonces es como Dices No No Porque me desespero Viva Entonces Paso Y ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Os tenía que decir? Pues eso Que es imposible Pero bueno Para Que yo cuando me mudé Digo Bueno Aunque sea Edito los vídeos Los dejo tener Aunque no tenga internet Edito Pero Filmora Que es el Con lo que yo Edito los vídeos Resulta que me dice Que tengo que tener internet Que si no me pone Ahí Filmora En todo el jetoncio Y no me apetece Entonces pues Eso si me deja hacerlo Entonces tengo un vlog Todavía Que Que hacer Y nada Y ahora pues A darle menos a la lengua Y a seguir haciendo ejercicios Que tengo que practicar mucho Estoy volviendo Para atrás De ciertos ejercicios Para ir hacia adelante Y Ah Bueno En las clases intensivas Es que Me van a hacer Un Una Entrevista Tengo programada Una entrevista De trabajo Y Seguramente Que Tenga que hablar Mucho 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 Inglés Y Ser rápida Con el inglés Sin trabarme Entonces Tengo Que Sobrevivir A eso Y por eso Lo de la intensidad De meterme Caña Con ese tema Bueno Paro aquí Y ya veréis más Que pacha Buenos días Seguimos con el pupurrí Hoy es domingo Y tenemos Buena noticia Vamos a ser Uno más En casa Ay Que alegría Un Hemos cogido Un macho Blanco y negro Y Y estamos Super contentos Ahora estamos Escogiendo El nombre Y le vamos a ir A coger ahora Todo lo que necesitamos Para Para tenerla en casa Como Su camita Todo 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 lo que Él necesita Y que tenga lo mismo Que Gabriela Vamos para allá Este es Wilson Mira la Gabriela Acabamos de abrir Es que no nos ha dado tiempo Ha subido primero Wilson Pero Gabriela Se ha puesto encima De él Está todo aquí Nuestro calzado Mira Se ha metido ahí Entre la ropa Mira donde te escondas Mojo A su sitio A su sitio A su sitio Gabriela Ha subido a su sitio Doña Gabriela ¿Qué pasa Gabri? Estoy Estoy enfadada Que lo sepáis Que estoy enfadada Me parece que dice Mira que subiste Mira que subiste Abajo 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 Esto ocurre hacerle cariños A Wilson ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa? Dila hola No le hagas caso Es nadie Es una bruñona ¿Qué pasa? ¿Gabi? Gabriela Sí Dice Sí, sí Qué bien Qué bien Me tenéis contenta ¿Habéis hecho? ¿Hacéis siempre lo contrario De lo que yo digo? Mirad Aquí está Wilson Es como si no existiera Gabriela ¿Eso ha sido ella? Sí No pasa nada Mi amor Bueno Después os seguimos informando Pues ya estamos aquí Ya habréis visto Las primeras imágenes De Wilson Y Gabriela Gabriela y Wilson A Gabriela La está costando O sea Es el primer día Es normal Es una reinona En toda su esencia Y Wilson Es un Es un Buenón Que lo único Que quiere es cariño Lo único Que quiere es Estar ahí ¿No? Entonces Pues Me da pena Porque a Gabriela Cuando no está Él delante Ella es Gabriela Mimosa No sé qué Tal cual En cuanto está Él delante Cambia totalmente Le bufa bastante Pero yo creo Que es totalmente Normal Porque Ahora es una lucha De territorios Y es Normal Es como Juego de tronos Pero estilo Gatuno El arma más importante De Wilson Es La paciencia Y el cariño Que tiene Que es que Está flipando Porque Wilson Está flipando El gatete Porque está flipando Con los juguetes De Gabriela Con la torre Con los arrascadores Que tiene Porque Gabriela Tiene un montón De cosas Es la típica Niña Que desde cuna Lo ha tenido Absolutamente Todo Y de repente Adoptas A un niño De 5 6 años Ella ya tiene 10 años O 14 15 Y Le metes A un niño Que lo único Que quiere Es jugar Y que le den Cariño Y comida Y ya está Entonces pues Claro Son tan diferentes Pero bueno Vamos a tener Que tener Un poquito De paciencia Y nada Vamos viendo Ya os iré contando A ver Qué tal mañana Pero estamos Súper contentos Porque yo creo Que hemos hecho Buena elección Mirad Mirad Quién se está echando Aquí la siesta El Wilson Pero porque eres Tan bonito Estoy aquí En el estudio Y está Aquí en el estudio Porque eres Tan bonito Mi amor Y la Gabi Está por ahí Bueno 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 Pues ya veis Que el señor Que Wilson Está aquí Y Todo tranquilo Conmigo aquí En el estudio Gabriela está abajo Se llevan Actualmente muy bien Pero la primera semana Fue ahí Como un poco Complicadita Pero bueno Estamos muy contentos Porque se Se aceptan muy bien Se quieren Y juegan Muchísimo Gabriela ya es una Señorona Como ya os he dicho Y Y es una niña Que ya Se ha criado sola Y Y tal Pero le aceptan Súper rápido Día a día Que pasaba Era mejor 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 Ahora ya llevan Casi un mes Juntos Él es un amor Es una locura De gato Porque es una locura De gato Y Y la verdad Que muy contentos O sea Es una nueva experiencia Porque Gabriela No tenía Nada Nada que ver Es como los hijos Los gatos Las mascotas Y los hijos Es que cada uno Te salen De una manera Totalmente diferente Y se demuestra Con 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 Wilson O sea Está Pachi viendo Una película Y claro Se está descojonando De la risa Es que no me extraña ¿Lo escucháis? Es la leche Es la leche Y además Ayer nos pusieron Internet Por fin Por fin ¿15? ¿Ayer ¿Cuánto estábamos? No Ayer estábamos A 11 de Enero Febrero Marzo A 11 De abril A 11 de abril Y nos pusieron El internet Fue Fue todo Super Rápido Super Y ya Ayer os he subido Un blog Tengo otro blog Editado Que posiblemente Os lo suba Para que así Lo disfrutéis Más Los resúmenes De De estos tres meses Prácticamente Vais a tener Bastantes vlogs Y Van a empezar Los jueves Mágicos Este vlog Va a ser No sé No sé si es El Después El Tercero Cuarto No sé Este no lo sé Porque me parece Que Bajé Bajé Cosas Al ordenador Tengo que mirar A ver Lo que tengo Y ya os diré Y nada Y el señor Wilson Aquí Tomado Tomado Como lo habéis visto Está El super juguetón Y os tengo que enseñar Algo Que es que hemos tenido Que hacer cambios En el jardín Por él Por él Porque es La pera limonera Por cierto Ya hay vlogs En esta casa Porque claro He podido grabar Muy poco En esta casa Por el tema Del internet ¿Qué pasa? Estoy super contenta Voy a seguir Porque tengo que terminar De hacer un ejercicio Y vamos para allá Bueno 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 Aquí he estado mirando vlogs De todo lo que he grabado Y resulta Que tengo que cerrar el vlog Porque con todo lo que he grabado Y tal Y me gustaría meter Todo lo que he grabado Para hacer otro Pequeño Gran resumen De todo este tiempo Pues yo creo Que ya es Definitivo El cerro del vlog Que Que ya son varias partes Y es muy bonito Cerrar aquí Con el nuevo miembro Ya lleva casi un mes Como os he explicado En el anterior clip Y estamos Super contentos Y super felices De tenerlo El anterior clip Que os he enseñado Y tumbadoco Relajadoco Es del día de hoy O sea Es el mismo día Que hoy Y nada Y estamos Muy contentos De que seamos Uno más Por fin En casa Y aunque Gabriela Está todavía Con sus cosillas Pero poco a poco Ahí está Ahí está Y nada Que muchísimas gracias Por seguir ahí Muchísimas gracias Por todos Vuestros comentarios Por todos Vuestros likes Por todo Vuestro apoyo Por toda Vuestra comprensión Por seguir Un Ay A pesar del paro Del canal Que muchísimas gracias Por todo Por vuestra paciencia Por todo Y recordad Que me podéis seguir En todas mis redes sociales Que están en el cajetín De información Le desplegáis Y ahí tenéis Las redes sociales Donde me podéis Encontrar También os tengo que decir Que Patreon Va a volver Estoy preparando Cosas nuevas Que nada más Que van a ser Para Patreons Y Patreons Ya os explicaré En un vídeo Solamente de ello Porque Ha habido gente Que me ha hecho Preguntillas Y hay que despejar Esas dudas Y nada Que no me enrollo más Que muchísimas gracias Que le des muchos Likes Que me estoy repitiendo Que por aquí un vídeo Por aquí otro vídeo Por aquí una burbujita Para que te suscribas Y nos vemos Martes Es jueves Y algún domingo Que otro See you tomorrow Arrecs S Gracias por ver el video